Más de 3.600 accidentes se reportan en nuestro país en lo que va de año, con cerca de 300 fallecidos y más de 2.800 lesionados, según se dio a conocer recientemente a través del medio de prensa Cuba Debate. Villaclara no escapa de esta realidad y hasta el cierre de mayo se informaban 248 accidentes, con un saldo de 16 fallecidos y más de 250 lesionados. Así declaró al periódico Vanguardia el teniente coronel Humberto López Pérez, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito de la Policía Nacional Revolucionaria. La violación del derecho de vía, la no atención al control del vehículo, la distracción del chofer, adelantamientos indebidos, ingestión de bebidas alcohólicas, el exceso de velocidad y desperfectos técnicos son las infracciones de tránsito más comunes, violaciones que durante los meses de verano se incrementan con mayor incidencia en las zonas de playa. De ahí el llamado a la prevención de los accidentes de tránsito, de cara al inicio de la etapa estival, en la que aumenta la circulación vehicular y piadonal, siendo el 70% de los accidentes en las zonas urbanas. A ello se suma el incremento de la circulación de motos y ciclomotores, los que en muchas ocasiones son conducidos por choferes muy jóvenes, quienes incurren en no pocas infracciones, siendo los más vulnerables en un accidente. Del otro lado están los peatones, quienes en muchas ocasiones circulan por la vía, de espalda al tránsito y como si fuera poco entretenidos con el móvil. Los niños son un foco rojo durante estos meses de verano, etapa que se presta para el juego en espacios públicos. De ahí el llamado a la familia villaclareña a no perder de vista a los pequeños de casa. Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en jóvenes y la quinta entre la población en general constituyen uno de los sufrimientos más grandes para la familia afectada, por lo que se insiste en la responsabilidad y disciplina de todos, porque todos queremos disfrutar de un verano sosegado y no engrosar las tristes cifras de fallecidos y lesionados de nuestro país. Berkis Vidal para este espacio informativo. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube.